hola hola que tal pequeños y grandes coleccionistas esperando se encuentren muy bien de lo mejor bienvenidos a este es tu canal pequeño coleccionista donde ya sabes que tenemos las mejores cacerías las mejores revisiones y los mejores sorteos de autos escala si es la primera vez que nos ves si no estás suscrito que estás esperando para suscribirte y activar la campanita que está aquí abajito para que seas de los primeros en ver todos nuestros vídeos dejar tu valiosísimo like compartir y comentar ya que nos ayudas bastante el día de hoy tenemos un vídeo exprés muy rápido de unas piezas otras que nos facilitó nuestro buen amigo jorge alberto ya saben dónde encontrar las mejores piezas ahí en el centro de la ciudad de méxico con nuestro buen amigo beto en calle de república de bolivia casi esquina con calle del carmen en pasaje colombia hay encontrar las mejores piezas semana con semana le llegan green light en tu machines muchas exclusivas de mj matchbox en fin dense una vuelta y no nada más autos hay también figuras de colección de metals de jada toys igual muy rifadas a un excelente precio todo y bueno vámonos con estas piezas otras que nos facilitó y antes que nada agradecer a nuestro buen amigo jorge alberto son empecemos con esta de alan moffat racing antes que nada aquí ven el el un emblema que dice acme trading company van a preguntarse ustedes que sac me es una empresa encargada igual de hacer muy 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 buenas cosas entre ellas autos escala apoyada igual de green light esta no deja de ser de green light aquí podemos ver en la parte baja de este cartoncito ahí dice green light y bueno también hacen guitarras hacen algunos algunas llantitas igual de goma que más hacen se preguntarán ustedes aviones militares guitarras fender barcos y estos autos escala que la verdad se la rifan y quién es alan moffat es un piloto canadiense que la verdad valdría la pena que lo googlearán ahí para que vieran es canadiense australiano que se la rifó como los grandes como los grandes y bueno vamos a entrar en detalle a esta pieza es otra que eso o fue uno de sus autos ahí dice es el 1969 bus 302 transam mustang with ford f350 ram truck vean qué bonito auto en este en especial me encantó vean los tampos vamos a acercar aquí ahí podemos ver los tampos el tampo de coca cola en joy coca cola aquí atrás el emblema de ford aquí un pequeño de pequeño tampo con vp esas llantitas vean tan chulísimas de goodyear ahí podemos ver dice voz 302 un pequeño tampito con un número nuevo aquí y en la parte de arriba un goodyear igual el mismo tampo de aquí se repite en la parte frontal de coca cola ahí dice alan moffat racing otro de vp y podemos ver ahí el frente viene bien detalladito tiene pintadito se le abre el cofre parece ser vea no trae nada aquí en la parte del corte del cofre más que un número 9 y en el todo tampoco podemos ver la parte trasera que trae un pequeño alerón de plástico y esos calaveritas que vienen plastificadas vienen bien detalladitas y la rampita igual ni se diga de coca cola ven que chula de piezas igual parece ser que se le abre su cofre vean la parte delantera viene bien detalladita esos tampos tienen bien pintaditos esa parrilla cromada y ese porta placas con el emblema de ford el cofre viene en un tono negro mate y pues ya las clásicas franjas de una coca cola ahí en color blanco con su rampita en todo 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 la buena la mayoría no ser de estos pequeños tubos cromados pero en color blanco igual pasemos por aquí lo dejamos y pasemos a otra piezas otra que está de 10 que es este 1969 bus 302 transam mustang with ford f350 ram truck vean que chula de mustang la verdad me quedaría con con el de coca la verdad bueno este si se ve rudo se ve agresivo igual pero no cambia mucho los los detalles en estas piezas otras este nada más pues el cofre se lo hicieron a un con negro no es negro mate pero podemos ver la franja blanca con un número 15 un circulito blanco igual en la parte trasera el todo blanco y vean que chula de pieza igual las llantitas de firestone las otras eran goodyear estas son firestone podemos ver ahí el emblema de ford que dice mostan que dice mostan club racing team y unas banderitas el mismo 15 que tenemos en el cofre aquí lo tenemos en la puerta izquierda en la puerta derecha ahí podemos ver que dice bus 302 al igual que el otro y aquí podemos ver otro tampito no se alcanza a ver ahí a la perfección que dice firestone y otro que dice castrol aquí en la parte delantera este igual se le abre su pequeño cofre viene con los tampos delanteros viene bien detalladitos bien pintaditos y la parte trasera en esta parece ser que está pintada y efectivamente igual ahí la defensa trasera viene pintaditos recordemos que estos son metal metal llantitas de goma son excelente pues una porque son de green light y dos porque acme confió en green light para hacer estas piezas otras que están rifadas desde parnelli jones número 15 por cierto y bien que chula de rampita igual que la otra no se queda atrás este igual luce muy muy bonito trae el mismo tampo que esté en la parte trasera dice mustang club racing team podemos ver ahí el de castrol el emblema de firestone y otros que no alcanzó a distinguir se le abre su pequeño cofre y la parte delantera bien igual que la otra vienen bien detalladitos sus faritos su parrilla cromada el porta placas con el emblema de ford y aquí su rapita en un tono blanco se ve de 10 que podemos ver los tampos cosa que esta no no lo trae y bueno esto ha sido todo comenta google a alan moffat igualmente a la página de acme para que veas todo lo que hacen deja tu parecisísimo like comparte comenta cuál te gustó más el de coca cola o el de número 15 del de parnelli jones o el de alan moffat y bueno comparte comenta deja tu belísimo like repito aquí te dejamos un link para que te suscribas y otros videos que a lo mejor no has visto gracias por vernos nos vemos en el próximo vídeo ya saben dónde conseguirlas y esto ha sido todo yo me quedo con esta de acá sería mi elección